La esquina de la seguridad de la ardilla miedosa La ardilla está en una esquina y está a salvo Y, ¿cuál es el mensaje de la esquina de la seguridad esta semana? Empecemos diciendo que romper las piernas de los demás está mal Y, que el pastel de vainilla no es tan bueno como el de chocolate Otra rebanada Pero yo... Sí, señor Paddy Supremo, señor ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Puedo empujar tu carretilla por la colina hacia el río? ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué tal ahora? Vete trasero del colines ¡Oye! ¡No! ¡Basta! ¡Ya! ¡Alejate de mí! ¡Un más bloquear! ¡Hasta! ¡Alejate de mí! ¡04 ¡Alejate de mí! ¡Alejate de mí! ¡Alejate de mí! CC por Antarctica Films Argentina